Esta es la famosa ruta del Che. Nuestra ruta por Bolivia continúa, seguimos con dirección a Santa Cruz de la Sierra, pero por casualidades del camino pasamos muy cerca de una zona donde ocurrió un hecho que marcó la historia de este país. En esa zona está la ruta del Che. Aclaramos que no estamos haciendo apologías ni nada por el estilo, solamente nos dio curiosidad saber la historia desde donde ocurrió y más cuando nos dijeron que la ruta tiene hermosos paisajes y divertidos caminos, así que aquí vamos. Hicimos una parada en la ruta, no sé ya cuántos kilómetros vamos, pero hemos avanzado y bueno, ya era hora, no conseguimos sombra. Tocó aquí al sol que está bien picante hoy, pensé que iba a estar nublado. Cuando salimos de aquí lo estaba así, pero aquí ya se despejó por completo y hasta cambió el paisaje. Atrás dejamos y pues desde ayer dejamos lo que es la cordillera, el paisaje, el altiplano en el que estábamos, que es como árido pero con altura y aquí ya nos hemos encontrado con pues más vegetación, un poco más verde y unas formaciones rocosas muy interesantes, así que bueno, así de variado es Bolivia, tiene muchos paisajes por ofrecer y bueno, aquí vamos en la ruta, en esta pequeña pausa y seguimos con un poco de calor acompañándonos, pero bueno, no es desconocido tampoco esta carrera. Nos vamos a encontrar con un motociclista que hace rato nos sigue, nos invitó a su casa a pasar unos días, él vive cerca a Maipata, así que vamos a aprovechar, ir a conocer un poquito, encontrarnos con él y bueno, seguir descubriendo todo esto. Aquí Natalia. Ay dios, soy muy sensible con los animales y se acercaron dos perritos hambrientos y quizás sedientos, esta agua estaba un poco sucia, no la vamos a tomar pero si se la podemos dar a los perritos. A ver, vamos a ver si son. Hágale, hágale, parcerito. No le vamos a hacer nada. No, ¿quieres carne? Solamente tenemos manzana, no tenemos ni pan. No quieres más agua? ¿Toma agua? No. Esto es muy común en la ruta encontrarse con animalitos así es con estas temperaturas y falta de agua siempre viene bien poderles ayudar un poquito aquí hay otro flaquito venga flaquito toma agua está tomo agua de nuevo nos detenemos en el camino se siente el cansancio en el cuerpo me ha costado un poco retomar el ritmo del viaje pero bueno y vamos disfrutando ha sido la ruta muy bella subimos montañas bajamos de nuevo a valles bonitos ahora de nuevo empezamos a subir así que bueno nos detuvimos un poco descansar retomar energía y aquí vamos a comer chocolates para ti los más famosos de sucre y de bolivia vamos a probarlos estos vienen con arroz yo creo que ya deben estar un poco de reti para los que no saben sucre reconocido por la excelente calidad en sus chocolates y de lo que hemos probado yo puedo decir sin temor a equivocarme que es de los mejores de sudamérica cierto muy delicioso y gracias a rebeca y samuel que fueron los que nos regalaron estos de recuerdo y bueno pero si están un poco de reti no deberían verse así pero bueno a ver qué tal está riquísimo son muy ricos muy ricos vamos a extrañar mucho los chocolates de sucre todo eso definitivamente pero bueno vamos bien mire el paisaje bello que tenemos tenemos aquí techito nos resguardamos un poco del sol y allá ese caballo indomable que sigue conquistando las montañas bolivianas buenas 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 tardes disculpen la demora y aquí está nuestro amigo jose como está mi hermano todo bien aquí esperándolos en la ruta en el cruce valle grande desde que entramos a bolivia ha estado muy pendiente de nuestro recorrido por este país siempre atento a cada kilómetro que vamos así que gracias y hoy después de casi tres meses nos conocemos por fin no por fin de tanto tiempo todo era whatsapp todo era porque la gente que más llama mucho la atención que la gente aquí en bolivia es también es muy buena todos son así no no todos nosotros si hay de todo hermano hay de todo como en todo país hay de todo pero quiero que todos los están viendo esto que sientan motoviajeros que también este vídeo que se sientan en familia cuando nos contactan siempre estamos somos motoviajeros que también hemos compartido ruta y bueno pues camilo bienvenido otra vez de nuevo por favor ahí está la carrera está muy valiente han vencido un reto que no muchos escucha logran pasar si están aquí es porque todavía no están en la lista negra para ver rutas y si vamos a compartir un ratito ruta vamos para valle grande y bueno ya después vamos para esta misma y pata ama y pata ama y pata ama y pata ama y pata espera la chiquita ni aburre esa hermosa moto que tiene una voz para los que no saben esta fue nuestra primer moto en colombia con esta emisión sueño así que nos trae lindos recuerdos qué linda máquina tienes gracias hermano gracias es un orgullo y orgullo venir de una persona que viaja tanto que digan que su moto es bonita de corazón le tenemos mucho cariño a este tipo de motos muy buena muy buena y bueno vamos entonces preparada vamos 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 400 kilómetros hemos hecho desde que salimos de Sucre y podemos decir que llegamos a Valle grande gracias dios mío qué inicio de viaje no se siente un poco el cansancio yo me siento cansada con sueño pero bueno aquí con la compañía de José Luis y bueno vamos a pasar esta noche también a compartir un rato buenas charlas y mañana seguimos la ruta nos esperan de aquí si no estoy más 60 kilómetros más queremos ir a la higuera y después les contaremos por qué la higuera pero bueno ya llegamos vamos a ubicarnos aquí un amigo de José le tiene una casita y nos va a dejar a acampar ahí así que qué bacano tener linda compañía un lugar para donde descansar y más encima gasolina aquí José fue a comprar gasolina así que qué más se le puede pedir a la vida bueno salud buenos amigos amor un sueño no es qué lindo de verdad que qué lindo es volver me siento muy feliz de estar bien y cada vez más fuerte me siento agotado modelo un poco pero pero muy bien muy feliz Valle Grande y sus alrededores nos mostraron paisajes muy familiares para nosotros nos encantan estos paisajes rurales y de montaña y compartirlos con amigos que el viaje nos va regalando ahora vamos a descansar porque mañana será un día largo de ruta buenos días desde Valle Grande con una mañana nublada mire eso hace tiempo no veíamos neblina no qué locura de verdad que volvimos a sentir el frío no pensamos que a estas alturas todavía nos tocará frío así que un clima ideal nos recuerda mucho a Boyacán Colombia y bueno empezamos así la ruta un poco tempranito bueno un poquito tarde pero no es tan tarde para hacer todo lo que nos esperaba todo lo que nos esperaba y que es bastante vamos a ir a la higuera un sitio súper conocido ya les contaremos más en compañía de José y su pareja que han sido muy amables con nosotros y aquí fue donde pasamos la noche nos dejaron aquí armar la carpa todo muy amables lindo lugar así que bueno nos esperan 50 kilómetros ida 50 regreso de ripio vamos a ver cómo nos va una aventura se empieza esta ruta hacia la higuera este valle grande tiene unos 60 kilómetros de un ripio difícil en especial cuando se van autos pequeños o en nuestro caso en saikar y apenas iniciando este recorrido tenemos el primer percance la bajita de aire y esa fue la misma de ayer solucionamos el problema afortunadamente tenía una cámara de repuesto y bueno teníamos todas las herramientas y se solucionó rápido continuamos nuestro camino a la higuera pero el camino está salvaje miren su país que estamos viendo muy parecido a donde somos oyego muy 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 bonito lindo esas montañas así como hay pedazos también quework está citas como se empoya acá que son es reconocida por cómo que se ve en el paisajes retazos de telas y como diferentes verdes y pues es por los cultivos y aquí nos cuentan que igual como que aquí sale toda esa producción agrícola o la gran mayoría que se distribuye pues en el resto de bolivia así que estamos conociendo esta parte que no sabíamos que era así esta parte de bolivia no 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 Mientras avanzamos nos encontramos con paisajes alucinantes, subimos y bajamos por una serpenteante ruta, acompañada de piedras gigantes, ripio suelto, bien turacanado y en esta ocasión un daño en la moto de José que lo obligó a detener su travesía y regresar a Valle Grande. Vuelvan maya y yo iba a solucionar mi problemita, ya vayan por favor con dios, no como asi José Luis, saben que yo no los abandonaria pero, pero nosotros lo abandonamos, si! Es que hay algo que de verdad me está jodiendo la llanta, yo creo que el bombero lo va a hacer, te voy a hacer sacar la llanta, afuera, y que me lo revise el aro, todo. Si es que tienes. Para que después de que un radio esté pinchando, no es posible que tanto haga. Los espero, ahí en la casa. Bueno, decidió regresarse, ya van dos cámaras que cambiamos, así que bueno, por algo pasan las cosas. Ellos se regresan a Valle Grande, nosotros vamos a La Higuera, continuamos la ruta, igual es cerca, ya estamos a 40 minutos, máximo una hora, estamos ahí, regresamos y ya continuamos con ellos. Así que bueno, cosas del viaje. La ruta del Che abarca los sitios y poblados que recorrió el Che Guevara en su campaña guerrillera, que se extienden a lo largo de 800 kilómetros, durante su incursión en la región sudeste boliviana. Este recorrido inicia en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, pasa por Zamaipata, las poblaciones de Valle Grande, Pucará y La Higuera, y termina en Camiri. Y bueno, lo que ven atrás es al Che Guevara. ¿Y por qué esto? Porque bueno, esta es la famosa ruta del Che, y en La Higuera, el lugar donde vamos, es el lugar donde él falleció, donde él murió. Este es un personaje del mundo, que para unos va a ser muy queridos, odiados por otros, pero bueno, hace parte de una historia de un país, de una historia de un lugar, y nosotros vamos en búsqueda de historias, como lo hemos dicho. Vamos a ver qué nos encontramos, conocer un poquito y retornar a Valle Grande en nuestra ruta aquí por Bolivia. Bueno, llegamos a Pucará, ya como un primer pueblito que encontramos así grande, y vemos que todo tiene que ver con el Che. Mira también esa linda plaza. Muy lindo, ¿no? Sí, está muy bonito toda esta zona, me está gustando mucho. Aquí es como para quedarse varios días, perderse en la montaña. Ay, sí, lástima que tengamos que irnos tan rápido. Sí. Mira a la señora ahí, lo que siento. Hola. Bueno. Muchos pastores alemanes. Sí. Tantos pastores alemanes. Bueno. Qué belleza. Muy bien. El camino va difícil. Se ha puesto muy complicado en varias zonas, así que hace lento nuestro tránsito. Pero bueno, ya estamos a 13 kilómetros. Ya casito llegamos aquí, ya como ven salió el sol, está lindo el clima. Y bueno, seguimos. Todo con mucha piedra. Hay como mucha piedra por acá. Pucará. Más allá de su historia, en esta ruta se aplica la frase que dice que lo importante no es el destino, sino el camino que te lleva a él. Sí que disfrutamos estos 60 kilómetros de ripio o trocha, como le decimos en Colombia. No fueron fáciles de recorrer, pero después de 4 horas de ruta, llegábamos a la Aitera. Llegamos, partí. Sí. Este último tramo estuvo terrible. O sea, nos toca regresar por aquí. Así que se tiene algo difícil. Va a estar dura esa aventura y pues que va a ser de su vida. No recuerdo. Pero llegamos bien. Aquí ya estamos. Bienvenidos a la Aitera. Bienvenidos. Bueno, vamos a ver qué nos encontramos aquí. Contenados para el que nos encontramos aquí. Automatt Historia. Aguantirla. Bueno, ya estamos aquí, el museo comunal, aquí es donde está toda la historia de lo que ocurrió en este lugar más precisamente. Vamos a ver si podemos ingresar, se ve que está cerrado, pero bien. Acabamos de dejar a Changuita aquí en la sombra porque aquí ya se siente más fuerte el calor. Y eso, vamos a entrar y el pueblito chiquito, muy acogedor y bueno, pues todo en honor al Chenou. Uno ve en las casas, todas estas frases como de agradecimiento, de apoyo, se nota, se nota como su legado, el apoyo a sus ideas aquí. Sin la intención de tomar una posición partidaria o detractora, hicimos el esfuerzo de llegar hasta acá por contar esta historia. La higuera está rodeada de un impresionante escenario natural y el paso del Che hace unos años situó para siempre el nombre del pueblo en el mapa de la historia. Cerca de aquí, Ernesto el Che Guevara en octubre de 1967 llevó a cabo su último combate antes de ser capturado y luego ejecutado en la Escuela de la Higuera, en donde ahora funciona el museo. ¿Qué hacía él acá? Por estar ubicado en el corazón de Sudamérica, Bolivia representaba un punto estratégico para dar continuidad a su movimiento revolucionario en Latinoamérica. Pero la policía boliviana, apoyada por la inteligencia de la CIA, buscaban capturarlo. Pudimos conocer más de esta historia por alguien que la vivió. En una tienda sobre la calle principal nos encontramos con Irma y esto nos contó. ¿Cómo estás Irma? Bien, gracias a Dios estoy bien todavía. ¿Aquí que nos quieres contar un poco de lo que fue la historia de la higuera en esa época? ¿Tú en esa época cuántos años tenías? Yo en el tiempo de la guerrilla, en el 67, yo tenía 21 años. ¿Y cómo eran esos tiempos aquí? Lo que yo vi que llegaron la gente primero a la hora del Picacho, de ahí pasaron tres, esos tres murieron allí en la hora del Batán. La policía había estado esperándolos allá. Y a la media hora llegaron el otro grupo, eran 20 por todo. Y llegaron 17, ya esos no han podido pasar para el lado de Pucará, se han ido por un sendero al río Grande. La policía los ha seguido hasta donde fue la noche. Ahí ya dice que era de noche, tenían dos mulas cargadas con sus armamentos y eso ya lo han traído, la policía lo han traído aquí a la higuera a entregar a las autoridades. Y de ahí es que lo perdieron. De ahí ellos se habían salido a la quebrada del Churo, donde vivía una enana. Y claro, ahí la agua no se seca en ese tiempo. Aquí se seca la agua, ya no hay agua en los ríos, en las quebradas. Y ahí se habían puesto a acampar y la enana les vendía víveres para que se cocinen. Y nadie sabía que ellos estaban ahí, porque es bien honda la quebrada, bien profundo. Y nadie es casi baja, los senderos son feos. Y de ahí es lo que ya ellos estaban ahí en la quebrada 13 días. En los 13 días había bajado un señor del Quiñal, que se llamaba Pedro Peña, y se los encontró el día del 7. Ahí avisan el este. El 7. Él denunció el día del 7 a las autoridades superiores. Se fueron todas las policías de aquí y vinieron de Valerande. Y fue el encuentro el 8 en la quebrada del Churo. Empezó a las 8 de la mañana y terminó a las 5 de la tarde. De ahí lo han traído al Che preso y a dos chinos aquí a la escuelita. Era la escuelita original. Lo han traído ahí y de ahí esa noche lo han matado. Al otro día se lo han llevado a Valerande en el helicóptero. A la lavandería. Eso fue lo que vi todo. ¿Y tú naciste aquí? Yo soy nacida y criada aquí. Mi familia, todas mis familias son de aquí. Son enterradas aquí. ¿Y de la higuera, hoy qué es la higuera? ¿Cómo está la situación aquí? La higuera está bien grave. Se acabaron, la gente se fueron. Casi no hay turismo. Ya poco viene la gente a visitar. ¿Y qué haces para sobrevivir? Yo le vivo de esta poquitito de venta con el sitio que no alcanza ni para comer. Los invitamos a visitar lugares apartados como este. No se imaginan cuánto están necesitando personas como Irma un apoyo. Cada vez es más común ver pueblos condenados al olvido. Es una buena manera de ayudar al turismo y a quienes prefieren no abandonar sus terruños. ¡Vamos! 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 Un saludo entre las montañas. Me gustó mucho el camino para llegar acá. Ahora nos espera otro retorno, otra aventura de retorno. Así que bueno, nos vamos despidiendo de la higuera. Y seguimos ruta ahora hacia Zamaipata si todo sale bien. La visita a la higuera fue una aventura completa. Luego de tres horas regresábamos a Valle Grande a alistar todo para continuar rutas a Zamaipata. Nos espera una ruta nocturna, algo a lo que no estamos acostumbrados. ¿Cómo creen que nos irá? Nos vemos en el próximo capítulo. Como les digo, no acostumbramos a hacer esto, pero por fuerza mayor nos toca. ¿Estás planeando el viaje de tus sueños? Mereces que sea una realidad ahora, pero no dejes que se convierta en una pesadilla. Para que viajes tranquilo, no olvides incluir una asistencia al viajero y asegura tu viaje. Entra al cotizador que encuentras en la descripción y encuentra la mejor opción. Tienes un 5% de descuento si usas el código ROLOMBIANTRAB. Tienes un 6% de descuento. Tienes un 6% de descuento.